Y se les sorprendió a propios y extraños, porque dentro de los cambios que hay en la política tributaria, se resolvió quitar el impuesto que se pagaba en los eventos privados destinado a Sadaik. Y por supuesto, esto cambia, sobre todo para los que están organizando fiestas, pensando por ejemplo... Cumpleaños de 15... Todos los eventos, recepciones, casamientos, cualquier fiesta privada. Y vamos a ver qué dicen los organizadores de eventos, si ellos creen que esto también puede facilitar o mejorar el trabajo que realizan, Luciana. Exactamente, y para eso estamos acompañados aquí por Marcelo Mancilla, para conocer los alcances de esta medida del Gobierno Nacional y qué es lo que implica. Esta noticia, la verdad que es para nosotros, para la gente común, el papá, la mamá de una quinceañera, unos novios, el que hace una comunión, es excelente. No tenemos otra palabra para calificarla. Estamos luchando por esto hace 10 años, solos, nadie se animaba a presentarlo, ni diputados, ni concejales, en ningún lugar de la provincia. Y de repente salió esta noticia ayer y conmocionó todo el ámbito de nuestro rubro. Para aquellos que no sepan, ¿qué es lo que implicaba al momento de hacer una fiesta? ¿Es un presupuesto muy alto el que se debía tener justamente para poder pasar música? Prácticamente valía pagar Sadek y Adikapif lo mismo que pagar el alquiler de salón. Si un salón salía a 300, 400, 500, bueno, casi lo mismo salía antes o hoy incluso. La fiesta del fin de semana ya debe estar pago Sadek y Adikapif. Saldría lo mismo. A veces te cobraban el 10% de lo que te cobraba el catering, a veces te cobraban el 20, el 30% de algún recital, que en eso no nos metemos nosotros porque no sabemos, sabemos del rubro fiesta. Y estamos hablando de mucho dinero. Si una tarjeta salía 30 mil pesos, digamos, con barra, todo completo, la entrada, el postre, todos los mozos, todo el servicio completo, sin contar el salón, sin contar el DJ, sin contar la decoración. Esos 30 mil ellos te cobraban el 10%. Y de 100 personas son 300 mil pesos, pero uno de los dos, Sadek y Adikapif, después tenía que sumarle el otro. Chicos, Marcelo los escucha. Sí, realmente pensando en eso, en el presupuesto de una fiesta, esto a lo mejor permite que lo que no se pague para Sadek y Adikapif lo puedan trasladar a mejorar el evento, para contratar otro servicio, evidentemente para ustedes era un problema, porque por lo que contás, hace 10 años que estaban esperando que esto suceda. Que nosotros venimos unidos en un grupo de Facebook, Solo Fiesta, Gisela, me acuerdo que nos tiene, Hace 10 años, sí. Solo Fiesta y Eventos Santa Fe. Cuando arrancaron. Y después tenemos, después en la pandemia formamos la asociación Solo Fiesta y Eventos Santa Fe, donde conseguimos una ayuda para los, porque estuvimos casi dos años parados, y veníamos luchando por distintos temas. Este era uno muy bravo, porque nadie se metía con este tema. Es mucha plata que la gente destinaba a este impuesto, que nosotros consideramos no afecta a la recaudación, y a lo que le pagan a los músicos Sadek. El músico gana de, yo creo, no estamos seguros, porque me gustaría que alguien me lo diga, pero estamos seguros que no recaudan, digamos, con la cuota que le pagas ahí a cada músico. Pueden recaudar de otros lados, pero un papá y una mamá albañil, que le hacen los 15 a la hija, en una vecinal, vamos a ponerle de cualquier barrio acá de la ciudad, tenía que pagar mucha plata de impuesto. Y eso no estaba bueno, podían destinarlo, tenían que alquilar un vestido usado, en vez de comprarle un vestido a la nena nuevo, y darle trabajo a una costurera. Tenían que hacer la torta a la tía, con lo que podían, porque tenían que pagar esos impuestos, y ahora, con esa plata, también la pueden destinar a una repostera, que le pueda hacer la torta. Tenía que sacar foto el tío, la tía, o algún invitado, y ahora pueden pagar un fotógrafo. Y a nosotros nos viene muy bien esa plata. Aparte es un efecto... Que la gente destine esa plata... Claro, un efecto de vino. Es un efecto derrame, Marcelo, por lo que vos venís describiendo. Numerás. Fíjate, para la organización de una fiesta, necesitas un fotógrafo, necesitas un DJ, necesitas un técnico en luces, si querés. Ni hablar si se trata de un evento infantil, por ejemplo, donde puede haber un castillo inflable, pueden haber un montón de alternativas en ese sentido, y que con el pago de este impuesto por allí, imposibilitaba a la gente de hacerlo a todo trapo, a la fiesta, por así decirlo. Ahora, ¿creen que va a repercutir, por ejemplo, en el precio de las tarjetas esto? ¿Y cuánto los va a ayudar también a ustedes, digo, para fomentar un poco el trabajo? Porque, en definitiva, a veces se resigna la organización de una fiesta por un viaje, quizás, en definitiva, y creen que pueda llegar a reactivarse. Sí, nosotros creemos que va... Recuerden que el sector está bastante parado de lo que veníamos de pandemia. La gente se acostumbró un poco a hacer su fiesta solo, en quintas o en casas particulares, y eso nos ha restado un montón de trabajo. Después fue con la suba de precios de diciembre y enero. Nosotros, muchos de los colegas de Catering, por ejemplo, yo hago Catering, no pudimos pasar precios con miedo a... Nosotros trabajamos seis meses, ocho meses, un año, y no podíamos pasar precios. Y ahora, como está un poquito más estabilizado, podemos empezar a pasar precios. Y con esta noticia de Sadaic, los salones también pueden pasar precios, y la gente ya va a poder... Yo creo que va a reactivar el sector. ¿Cuál ha sido la postura, justamente, desde Sadaic al enterarse de esta normativa del gobierno? A mí, personalmente, no me han dicho nada, digamos, no existo prácticamente para ellos, somos una asociación de pequeños y medianos emprendedores, pero ellos le han contestado a titulares del salón, que le han preguntado cómo hacemos este finde, cómo hacemos el otro finde, y para ellos no les había llegado ni noticia, no tenían noticia, no sabían cómo iban a resolver el tema, no entendían entre que el decreto, cómo separaba lo público y lo privado, la ejecución pública o privada de la música. Y, bueno, nosotros nos dedicamos a eventos privados, donde la gente alquila un salón, va un tío a poner música, va un DJ, pero es algo privado, no es algo que se cobra entrada, no tiene fines de lucro. Pero una escuela, cuando hace algún almuerzo a beneficio, tampoco tiene fines de lucro de ganar plata como para gastársela, no es para la escuela. Bueno, todas esas fiestas particulares, escuelas, iglesias, actos públicos, ya no van a pagar más impuestos. Muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias, Isela, por siempre acompañarnos. Gracias. Bueno, Marcelo, un abrazo. Entonces, la palabra de Marcelo Mancilla, contándonos la situación, ¿no?, del sector tras esta medida del gobierno nacional, que en este caso los beneficia. Tal cual, vamos a esperar también cuándo se aplique y cómo, ¿no? Porque por ahora, este fin de semana, sea de ahí que va a cobrar. Gracias, Luciana. Chao, Marcelo. Hasta la próxima. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta mañana. Cuenta regresiva para el debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1. La noticia deportiva... De la semana. De la semana, sin duda. Del año también. Puede ser. Ya fueron comprando la picadita, ya fueron preparando también el desayuno para el domingo 10 de la mañana en el circuito mítico de Monza. Bueno, va a haber un corredor argentino. Y qué mejor que Leo Farhan.